Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder, decía Montesquieu. En esta reforma financiera, nuevamente somos testigos de cómo la intención del gobierno no se sustenta en un modelo de pesos y contrapesos, donde los actores involucrados se vigilen y autolimiten unos a otros. Por lo contrario, la concentración de poder en muy pocos organismos parece ser su plataforma política. Dentro de los 13 documentos que contiene el dictamen que nos compete el día de hoy, encontramos de manera reiterada el otorgamiento de facultades excesivas y discrecionales para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A pesar de que en nuestro país existen organismos financieros diseñados con el propósito de regular y proteger el interés de los ahorradores y la estabilidad económica, como la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el gobierno insiste y ha decidido deliberadamente concentrar funciones en la Secretaría de Hacienda. En Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que sólo a través de la rendición de cuentas, del monitoreo eficiente y del correo balance entre las figuras públicas, lograremos satisfacer las demandas de la ciudadanía. Derivado de lo anterior, sometemos a consideración de la Asamblea la siguiente reserva al segundo párrafo del artículo 72 del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito. ¿Qué debe decir? Artículo 72. Las organizaciones auxiliares del crédito, de conformidad con las reglas que en su caso expida el Banco de México, podrán realizar operaciones activadas con personas físicas o morales, con residencia o domicilio en el extranjero, o en virtud de las cuales contraigan o puedan contraer responsabilidades directas o contingentes en favor de dichas personas. Es cuanto, señor presidente. ¡Gracias! ¡Gracias!